Damos gracias al Señor en este domingo, porque el jueves pasado, día de la Virgen de Merced, 24 de septiembre, el Santo Padre ha nombrado obispo a uno de los sacerdotes de nuestra diócesis de Granada, Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallos. Es un motivo para bendecir al Señor por su misericordia, porque eso significa que el Señor ha puesto su mirada misericordiosa sobre nuestra diócesis de Granada y al mismo tiempo que nos alegra, eso nos compromete a seguir trabajando por la construcción del Reino de Dios. Nos compromete como iglesia a poder responder a los retos que enfrentamos actualmente. Es una alegría, una bendición, un gozo, pero también es una tarea, un comprometernos más, porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, el Señor ha hecho brotar de nuestra iglesia diosesana un nuevo pastor. Así que mis felicitaciones a toda nuestra diócesis de Granada y a seguir animados trabajando cada día más unidos, con mayor entusiasmo, con mayor fidelidad al Señor, porque el Señor ha sido bueno y ha estado grande con nosotros. El Evangelio de hoy de San Mateo es una parábola donde un papá que tiene dos hijos le dice al primero, hijo, ve a trabajar a mi viña, y él le dice, sí, claro que voy a ir, pero no fue. Se dirigió al segundo y le dice, ve a trabajar a mi viña, y le dice, no quiero ir, pero después reflexionó, se arrepintió y fue. Dice, ¿cuál de los dos hijos sos vos? Tenemos un hijo que es, dice que sí, que va a obedecer, claro que sí, pero no va, es una obediencia desobediente. Dice que sí, dice que sí, dice que obedece, pero en realidad, en la práctica, no obedece. O sos el hijo que dice que no, que no va a ir, pero después reflexiona y va. Es el desobediente, dice que no, dice que no, pero después hace la voluntad del Padre. ¿Cuál de los dos hijos sos vos? Hoy se nos invita y se nos habla de obedecer, de la obediencia a Dios, de la obediencia a los padres, de la obediencia a los superiores, de los religiosos, de los sacerdotes, de la obediencia que viene de Dios, que viene de Jesucristo. Y siempre decimos, pues hay que obedecer, pero lo interesante de este domingo, es que nos dice por qué obedecer. Y lo importante de este domingo es que tenemos que profundizar, para qué obedecer a Dios, por qué y para qué obedecer a Dios. Y la misma Palabra de Dios nos lo dice. Recordemos, y pueden ir a leer después, el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, exactamente los versículos 10 y 11, donde Jesús dice, si me obedecen, y si obedecen al Padre, el amor del Padre, estará en ustedes. Entonces dice, ¿Para qué obedecer al Señor? ¿Qué sucede si obedeces al Señor? Si obedecen a Dios, el amor de Dios va a estar en ustedes. Eso es lo que da la obediencia. Nos llena del amor de Dios. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, se cambia totalmente la vida. No es lo mismo estar vacío, una vida vacía, una vida triste, una vida insatisfecha, con angustia, sin sentido, porque el amor de Dios, el amor que es la plenitud de Dios en nosotros, da sentido a nuestra vida, da sentido a nuestros sufrimientos, da sentido a nuestros dolores. El amor lo transforma todo. Ya dice San Pablo, sin amor no somos nada. Pierde sentido todo. No sirve para nada lo que hacemos, ya sean cosas grandes, cosas pequeñas. Lo dice San Pablo, puedes dejarte quemar vivo, puedes dar todo lo que tengas en limosna, puedes hablar todas las lenguas del mundo, puedes predicar lindo, puedes hacer todo lo que quieras, pero si no tienes amor, no sos nada. Obedecer a Dios, el que obedece a Dios, el que obedece su palabra, sus mandatos, en él está la plenitud, el amor de Dios. Pero dice San Juan, siempre en el capítulo 15, en el versículo 11, lo del amor está en el versículo 10, en el versículo 11 dice, para hacernos comprender, de una manera más fácil a nosotros, la importancia, por qué obedecer, dice el capítulo 11, el versículo 11, del capítulo 15 de San Juan, y el que obedece, será feliz plenamente. si quizá es muy difícil, que podamos entender, qué significa estar lleno del amor de Dios, nos lo explica, de una forma más sencilla, más cercana a nosotros, más comprensible, más tangible, que quizá lo podemos tocar, serás plenamente feliz. La felicidad es la que buscamos, si obedeces a Dios, vas a estar lleno del amor de Dios, y vas a ser feliz. Eso es lo que nos dice San Juan, por qué y para qué obedecer a Dios, que nunca normalmente no lo dicen, no nos lo dicen, solamente nos dicen, tenés que obedecer a Dios. pero no nos explican, como nos explica San Juan hoy, que obedecer a Dios, nos llena del amor, y nos hace felices. Obedecer a Dios, por lo tanto, no es ser esclavo de alguien, porque obedecer a Dios, nos hace unas personas, con toda su dignidad de persona, nos hace unas personas libres, y nos hace unas personas autónomas. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la manera de llegar a ser unas personas libres y autónomas? Verdaderamente libres. No libertinaje, que hagamos lo que queramos, sino con una luz grande, con una alegría enorme, hombres felices, y mujeres felices, y familias felices. El camino, son los mandamientos. Los mandamientos, de la ley de Dios, esos son los, ese es el camino, para construir una persona, auténticamente libre. si obedeces, si obedeces los mandamientos de Dios, se va dando en vos, una persona libre y autónoma. Si obedeces la palabra del Señor, su palabra, las sagradas escrituras, si estudias la palabra de Dios, si vives la palabra de Dios, va siendo una persona libre, de todo mal, de toda esclavitud, los mandamientos, la palabra del Señor, son el camino. también tenemos en la iglesia, el magisterio, y la tradición. ¿Qué cosa es la tradición, y el magisterio? Son las enseñanzas, que, la iglesia, ha venido dando, a través del tiempo, a través de los siglos, hasta llegar al magisterio, actual, y a las tradiciones actuales. Y es lo que encontramos, en los concilios, desde los primeros siglos, ya en los hechos de los apóstoles, nos habla del concilio de Jerusalén, que los apóstoles, tenían un problema, de que, si las comunidades, comían carne, inmolada a los ídolos, o si no comían, carne, que simulaba a los ídolos, tenían un problema. Entonces se reúnen, para discernir, a la luz de la palabra de Dios, eso no está en la palabra de Dios. Como muchas cosas, no están en la palabra de Dios, pero, la iglesia, a través de los siglos, cuando se va encontrando, con problemas, con dificultades, a la luz del Espíritu Santo, y a la luz de la misma palabra de Dios, va decidiendo, y orientando, cosas, para la comunidad. Y así, a través de, estos dos mil, veintiún años, la iglesia ha acumulado, mucho magisterio, muchas enseñanzas, muchas tradiciones, que son, muy válidas, para, que la comunidad, pueda identificar, lo bueno de lo malo, para que la comunidad, pueda discernir, por ejemplo, un magisterio, o tradiciones, de la iglesia, es toda la doctrina, todas las cartas, pastorales, y las, y los, y las encíclicas, sobre la doctrina social, de la iglesia, todo eso, no está en la Biblia, pero, es parte, del magisterio, y la tradición, de la iglesia, unas enseñanzas, muy, iluminativas, con muchas luces, para nuestra vida, social, para nuestra vida, económica, para nuestra vida, política, todo es, a la luz, de la palabra de Dios, conforme, a la palabra de Dios, pero, que, no está en la Biblia, pero, que nos ilumina, para los tiempos de hoy, las enseñanzas, que ha dado, el concilio Vaticano II, que se dio, en el, del año, 1961, al 64, 65, es lo que llamamos, los documentos, del concilio Vaticano II, son enseñanzas, que nos iluminan, en Latinoamérica, tenemos, Medellín, la conferencia de Puebla, de Santo Domingo, Aparecida, son documentos, magisterio, enseñanzas, tradiciones, que nos iluminan, para que, nosotros las obedezcamos, y obedeciéndolas, nosotros vamos a discernir, que es lo bueno, que es lo malo, y por donde podemos caminar, obedecer a Dios, en su palabra, en sus mandamientos, en su magisterio, de la iglesia, en sus tradiciones, de la iglesia, nos produce, una inmensa, y auténtica, alegría, porque, ¿por qué? alguna vez, podemos pensar, eso de obedecer a Dios, de obedecer a sus mandamientos, de obedecer a sus palabras, es algo aburrido, no es nada divertido, es algo triste, y no, cuando obedecemos a Dios, se produce, una inmensa, y profunda alegría, la mujer más alegre, que puede existir, que ha existido, y que existe, en el cielo, y en la tierra, es la mujer, que ha obedecido a Dios, es la Virgen Santísima, y cuando uno, mira, personas, que obedecen a Dios, que son fieles a Dios, descubre en ella, una profunda, e inmensa, alegría, quizá ustedes, han visitado, si no algún día, háganlo, a las monjitas, de vida contemplativa, en Nicaragua, tenemos a las hermanas Clarisas, en Darío, aquí en, en Granada, en Managua, en Chinandega, tenemos a las hermanas, contemplativas, Carmelitas, descalzas, que están en el crucero, en las nubes, también, están las, Dominicas, que son, contemplativas, ¿por qué le digo, que pueden visitarla, porque son mujeres, que obedecen a Dios, en todo, con toda su radicalidad, y uno, descubre en ellas, una inmensa alegría, las mujeres, más felices, más alegres, que puede encontrar uno, que yo he encontrado, que he visto, son ellas, que uno dice, viven encerradas, no salen, nunca, de su convento, pero, obedecen radicalmente, a Dios, y eso les da, esa alegría, la tristeza, verdadera, viene de la desobediencia, a Dios, cuando desobedecemos, a Dios, cuando, pecamos, entonces, ahí, vemos personas tristes, la raíz, de tu tristeza, es el pecado, la desobediencia, a Dios, la raíz, de tu depresión, de tu angustia, es, que te falta, obedecer a Dios, no es algo aburrido, obedecer a Dios, es lo que, nos produce, una inmensa, y auténtica alegría, obedecer a Dios, también, nos trae, paz, el que obedece, a Dios, encuentra, la paz, interior, y también, la paz, exterior, no puede, construir la paz, alguien, que no obedece, a Dios, imposible, solamente, el que, obedece, a Dios, en sus mandamientos, en su palabra, en el magisterio, en la tradición, de la iglesia, en todas las enseñanzas, de la que la iglesia, ha dado a través, de todos los siglos, puede construir, una auténtica, y verdadera paz, fundamentándola, en la verdad, en la libertad, en la justicia, en el amor, como lo enseña, el magisterio, de la iglesia, inspirado, en la palabra, de Dios, Dios, si no obedeces, a Dios, no tienes paz, ni internamente, ni sos, hombre de paz, externamente, en la comunidad, el que obedece, los mandamientos, de Dios, el que obedece, a Dios, brota, en él, la justicia, la justicia, es dar, a cada quien, lo que se merece, y, es profundamente, en la Biblia, que, el justo, es el santo, es profundo, el, 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 el sentido, de la justicia, en la Biblia, es la santidad, porque, solamente, el santo, puede dar, a cada quien, lo que, lo que corresponde, empezando por Dios, darle a Dios, lo que es de Dios, lo que se merece Dios, lo que es de Dios, y el santo, da, a Dios, lo que, lo que, lo que le corresponde, da, a los pobres, lo que le corresponde, da, a los demás, lo que le corresponde, eso es la santidad, esa es la justicia, y eso, y esa santidad, la da, el obedecer a Dios, es santo, es justo, el que obedece a Dios, si no obedeces a Dios, no sos santo, ni justo, si no obedeces a Dios, nunca puedes dar justicia, vas a ser siempre injusto, con Dios, y con los demás, por eso, la obediencia a Dios, es importante, porque nos da también, la justicia, también, nos da la verdad, el que obedece a Dios, está en la verdad, el que desobedece, a Dios, está en la mentira, si desobedece, los mandamientos, si desobedece, su palabra, si desobedece, su magisterio, está en la mentira, porque, Jesucristo, con su palabra, con sus mandamientos, con su magisterio, con sus enseñanzas, es la verdad, recuerden, el diálogo, que tiene Jesús, con Pilatos, en la pasión, le dice Jesús, yo he venido, para ser testigo, de la verdad, y le dice, todo el que me escucha, es de la verdad, y entonces, Pilatos, le pregunta, y que es la verdad, no lo reconoció, porque la verdad, es Jesús, lo tenía, de frente, y no lo reconoce, si no obedecemos, a Jesús, en su palabra, no estamos, en la verdad, no le reconocemos, no le tenemos a él, estamos, en la mentira, y sin Jesús, sin obedecer a Dios, toda tu vida, es mentira, y dices, solo mentiras, ni una verdad, el que no obedece, a Jesús, toda su vida, es falsa, todas sus palabras, son falsas, también el que obedece, a Dios, está, en una fe firme, crece en la fe, está en la verdadera fe, porque la obediencia, a su palabra, a sus mandamientos, nos fortalece, en la fe, profundiza nuestra fe, pero si desobedeces, a Dios, no obedeces, su palabra, sus mandamientos, su voluntad, tu fe, se pierde, tu fe, se duerme, tu fe, se debilita, o desaparece, también, el que obedece, a Dios, está, lleno de esperanza, porque la esperanza, viene de Dios, viene directamente, del corazón de Dios, y si estás, fuera, desobedeciendo, al corazón de Dios, pierdes la esperanza, como también, pierdes el amor, ya decíamos, Juan 15, versículo 10, el que obedece, a Dios, el amor de Dios, está en él, si desobedeces, a Dios, no tienes, su amor, en tu, en tu vida, en tu corazón, obedecer, a Dios, por lo tanto, nos construye, como persona, nos construye, como familia, y nos construye, como comunidad, desobedecer, a Dios, destruye, a la persona, desobedecer, a Dios, destruye, a la familia, desobedecer, a Dios, destruye, a la comunidad, a la sociedad, obedecer, a Dios, queridos hermanos, y hermanas, es un secreto, a voces, de como, podemos, ser felices, es un secreto, a voces, de como, ser felices, hoy, le damos gracias, al Señor, porque nos ha dado, la clave, de como, estar llenos, del amor de Dios, y ser felices, si, obedecemos, seamos hijos, obedientes, afectiva, y efectivamente, a Dios, y a la iglesia, que esta palabra, nos ayude, nos anime, para que, seamos constructores, como hemos dicho, de alegría, de libertad, de paz, de justicia, de verdad, de fe, de esperanza, de amor, eso, seremos, si somos obedientes, a Dios, y a la iglesia. y a la iglesia.